Conjetura 47. Tus pensamientos concluyen en una forma de actuar adelante. El arcano 47 es un emblema de la conjetura opinión que reduce los indicios y sospechas como un acto de conocimiento que simboliza la virtud humana. Adquirir conocimiento a través de la propia inspiración se asocia al número 2, la reducción mística de 47, 4 más 7, 11, 1 más 1, 2. Este dígito simboliza el espíritu influenciable espiritualmente, la madre divina, la energía femenina de doblamiento. Era uno de la manifestación de la unidad, del bien y el mal, de la duplicidad de la mente, del equilibrio, de la respectiva sensibilidad, tendencia al romanticismo, empatía, cooperación, adaptabilidad, consideración hacia los demás, modestia, serenidad, diplomacia. La luna es el satélite, el emblema de la fantasía, de la imaginación, del magnetismo, la contemplación, la vida interior. Los seres humanos rigen la conexión con nuestro subconsciente y nuestro receptivo y sensitivo. Esta nuestra nos otorga la intuición, las sensaciones inexplicables, más allá del racionamiento que gobierna el mundo emocional, el lado irracional. La parte intuitiva, las personas, además las relaciones puramente instintivas, las diferentes situaciones en la luna y el planeta regente de la emotividad, del cumplimiento, de la sensibilidad. Confiere a la persona la simpatía, el carácter dócil, la paciencia, la dulzura. Además, está íntimamente conectada con el camino de oscilación de los ciclos de los propios de la vida. Cada nueva luna... Cada nueva luna... Permítame. Trae la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva experiencia, una fase diferente de oportunidad de tener la actitud distinta ante la existencia. Voy a cambiar de página ahorita. Representa la deducción del elemento, la iluminación, la búsqueda de la salida de los momentos decisivos, simbología, espacio superior, el margen superior izquierdo, la séptima letra hebrea, Sajim. La presencia de la unidad de Dios, el estado de la conciencia elevado del arma, del armamento, de la fecha capaz de dar todos los blancos, el esfuerzo dirigido en su objetivo, la planificación cuidadosa, la orientación, el espíritu de lucha, el seguimiento de uno mismo, la capacidad de autodefensa, la conquista y el triunfo. En el espacio superior central, vuelve el pájaro a las alas extendidas, encarnación del elemento, del firmamento, de la alegría, de la libertad, del símbolo, de la comunicación, de la manifestación de noticias, los mensajeros, los desplazamientos, los venturosos viajes por tierra, mar y aire. En el espacio central, este plano está abarcado del joven atravesando la puerta, la acción atraviesa la que pueda representar la búsqueda de soluciones. El arco de la puerta se eleva hacia el plano superior que simboliza el nuevo portal, el acceso a otros lugares y situaciones en el espacio inferior. Este plano comprende el cartucho egipcio que encierra las patas del escarabajo y su lado el símbolo de los hijos. El cartucho figura la defensa de la protección y su símbolo del infinito retorno por el que representó el universo del sol. La circundaba el ejemplo en el antiguo Egipto como el amuleto protector del rey. Este escarabajo es la representación del Jepri, Dios que creó a sí mismo, llamado el que llega a la existencia, una manifestación de Ra, Dios del sol, personificación del sol creciente. Amanece la luz naciente, el alba, emerge el manu, la montaña del oriente. Jepri arrastraba al sol desaparecido del horizonte en el ocaso, en la travesía del duá del inframundo durante la noche. Se autocreaba cada mañana renaciendo completamente rejuvenecido tras empujar el disco solar hacia el nuevo crepúsculo. Y renovando diariamente era el único que revivía cada día, lo que convirtió al símbolo de la vida eterna, al principio de todas las transformaciones que sufren los seres vivos. Desde que llegan al mundo hasta que fallecen, incluso su renacimiento superan las pruebas del duá. Los escarabajos peloteros fueron venerados en el antiguo Egipto. Estos insectos, estoy cambiando de página, acarrean bolas de estiércol a cierta distancia por el rodeamiento, de luego constituye el nido del subterráneo donde se entierran, depositan los huevos, las larvas, que comen la materia fecal hasta el completo desarrollo. Momento que sale en la superficie de los antiguos egipcios relacionados al hecho que carrean las bolas de estiércol. La manera en que los egipcios relacionan el hecho de acarrear bolas de estiércol con la manera de que el dios, dios sol hace rodar el astro del lado del firmamento, puesto que el pensamiento de Yepri empujaba al sol a ayudarnos en la bóveda celeste. Creyeron los nuevos escarabajos, los originales que habían creado, asimismo volver a nacer, mientras la manera de que el sol muere cada día, de la manera que asocian los escarabajos del sol, otorgándose el don de la renovación, de la capacidad de auto-regeneración, nacimiento de la inmortalidad, resurrección de eternas, se convirtieron en un importante símbolo de protección, como dado de la nueva vida, la fabricación de amuletos, donde se reproducía la figura del escarabajo, con el deseo de alcanzar los dones, los llevaban a tanto vivos como muertos, en los primeros para protegerse de la muerte y sus segundos para garantizar la inmortalidad, depositaban el llamado escarabajo del corazón sobre la momia del difunto, el lugar de su corazón para asegurar su renacimiento y la vida eterna. Las patadas del escarabajo personifican la figura del padre, mientras el símbolo de los hijos representa los mellizos, la mitología egipcia, el duad era el cielo inferior, situado en la tierra donde iban las almas de los hombres y su fallecimiento, donde debían deambular, sorteando malignos seres de los peligros, también en lugar de celebrar el juicio a los difuntos, denominado juicio siriano o juicio de Osiris, el dios de la resurrección difunto, hacía vivido la rectitud durante la existencia terrena, superaba los éxitos del juicio, siendo merecedor de vivir eternamente en el arabo, el paraíso, el cambio ya había el nombre justo, con corazón era arrojado a la mit, la devoradora de los muertos que acababa con él, perdiendo su condición inmortal, pereciendo indefinidamente, la adivinación, predice crecimiento interior, madurez, esperanzas renovadas, momentos decisivos, llegar a conclusiones, plena conciencia de elecciones, decisiones firmes, acertadas, el libro albedrío, no está atado a nada, cambios positivos, próximas alegrías, éxitos, logros, nuevas iluminaciones, en realizar proyectos, nuevas enseñanzas, poder conquetarlos, presencia de parientes que ofrecerán apoyo incondicional, amores que serán perdurables, honestos y virtuosos, mudanza de casa o de país, realización de viajes, en posición invertida, predice falta de crecimiento interior, inmadurez, plena desánimo, desesperanza, aflicciones del espíritu, dudas, conclusiones, elecciones erróneas, ausencia, libertad interna, externa, impiden tomar las decisiones de situaciones, fracasos, frustraciones, propósitos estancados, retrasos, temoras, aspiraciones, relaciones amorosas, pasadas en deshonestidad y lujuria. Permítanme, voy a cambiar de página. Bueno, hasta aquí el Arcano 47, por favor, suscríbanse, regalenme un like y compartan, que tengan un buen día, donde quieran que estén, y muchas gracias, que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!